Si, ese soy yo, y ahí están, Daniel y Mike, pero, eso está aquí, pero ellos, de nuevo, eso soy yo, Daniel Manuel Rotan Cruz, y comience al película. Oye, tú, ya te puedo decir, ¿es ello? Es la broma, pero yo no quería que se estaba en la caja, cuídense, pero ese color, ¿verdad? Ah, sí, pero eso coincide, porque acá estaba en la comisión, el trabajo poco. Ese color, ¿es lo que necesitaba en la caja? Uy, pastel, guión. Pero, no. Estúpido, ¿soy? ¿Dónde está? Era con la mascarol. Tal vez, estamos, me conozco, yo, ni yo, no voy a hacerlo, no. Ay, Dios mío. Ok, vamos a quedar con el juguemo, y hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias, soy yo, soy Betueta, Nantes Hecho, y hoy, vamos a jugar con esta cosa, pero yo voy a hacer que, en mí no, es el momento de escapar. Ok, te la he visto. El nuevo, el nuevo, a ver, vamos a buscarla. File. A ver. Ok. Ok. Arrope la ventana, o, no, perdón, arrope la puerta, o, arrope la ventana. A ver, esa va a arrope la puerta. Ok. Ok. Falta poco. Por fin. Ajá, te secapaste de prisión. Ah, nunca más. Ah, o sí, si la nueva se las calles de Simón. Pues, uh-oh. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? La silla, la silla, la silla. Vamos, vamos, vamos. A ver. ¿Eso voy a ir aquí? Vamos a caer. No te pegas a caer. Ok. ¿Sabes? Vamos en la que nos cuelen. Rope. Plungues. Patabarachude. Jetpack. Hmm. Tal vez esta. Plungue. Ok. Ok. ¿Quieres un cuche? ¿Quieres un cuche? Sí. ¡Soy libre! Ok. Vamos aquí, vamos aquí. Level. Level 2. Ok. Siguiente la vista era. A ver. Vamos a ver. A ver, espere un minuto. Estoy... Ah, bueno, aquí estamos. Ah, quiero aguantar. Estoy bien. Aquí, pero... Estoy... El... En mi blue. Porque... Estaba... Mamá, no te gusta. Ok. Vamos. Twitch. El Level 2. ¿Y por qué no que funciona? ¡Ah! Fanta. El Onu... Ah. Ok. Opa... Si... Tanto... O... Groba. Esta. Es el Groba. ¡Ah! Oh. ¡Ah! ¡Ay, yo! Ok, corre, corre. Ok, corre. Ok. ¡No, mira, no, mira, que está ahí! ¡No, corre, corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rubán, desayunos! ¡Auch! ¡Auch! ¡Corre, corre! ¡Au, au, au, au! ¡Auch! ¡Auch! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Auch! ¡Auch! Conqueren, por favor. No, que no, no mire. No, 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 no mire. Chacar. 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 Pero, ¡cuérdalo! ¡Es con Inachina! ¡Wii! ¡Fuep! Está a peligro. Así que era que está listo con Inachina, Estoy listo con Inachina. ¿Qué voy a hacer? ¡Fuego! 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 Esta vale que no se enol, porque tiene niña misma oles de nueva ¡Pum! Ya recera te cuenta Hmm Level 3 ¡Un teléfono! Ok Vamos a llamar Perdóname mucho, ese ahí llegó El amigo, amigo que llegó Está ahí Ok Ok I was riding alongside my partner in the armored van, but suddenly spotted a bag on the side of the road Got out and eventually decided to throw the bag in with the others We didn't know there was someone hiding in there Objection! So The defendant crawled into that bag In order to break into the bank Is that correct? Is it not obvious? Is it really that obvious? I have proof that the defendant didn't hide himself in that bag Well then, what are you waiting for? Present this evidence already Let's see Let's see Is that the bag Is that the bag the defendant hid in? Yes, but there's one thing that's been bothering me If the defendant really was hiding in this bag, then How did he tie the knot from the outside of the bag? What? If he was inside the bag, it would be impossible for him to tie that knot on the outside But then, how did he do it? It's simple He didn't What? What are you saying? I'm saying my client wasn't hiding in that bag at all You're stuffed in there By this very witness What? As you can see by this doctor's analysis, the defendant had taken quite the beating While he was in the bag, he was unconscious This is absurd The witness was attempting to dispose of the body He left the defendant in the bag, knowing he'd drive by it on the way back to the bank When the witness and his partner passed the bag, he convinced his partner to throw the bag in with the others But why would he do that? Why? To dispose of the body, of course There are millions of bags of money in that bank, and the witness knew it would take a long time before the victim was found But unfortunately for the witness His victim woke up and tried to escape from the tomb He was arrested on the spot, and the witness thought everything was over He's coming back to haunting now You guys can't, you can't, you can't, this, this can't be happening to me Well, that certainly was an interesting trial However, I'm now ready to deliver my verdict I find the defendant, Henry Stickman Oh, yes Mucha gracia No Freaky Estoy aquí Vamos a robar mi diamanteletito Oh, yes I see... Oh! Ape, oooh! We have a screen We have a single one Pull the bait youtube Oh! How are you? When we look to the video que ya sea ya estaba un nuevo vídeo pero no en igual que se estaba pero no sólo vive en el canal de que no necesita pero no sólo vive está aquí pero no se cambia pero no poner a buscarle que amigo estaba pero yo voy a poner ya la foto no me ganan nada que se pongan pero ellos que busque no lo sé y mañana sigue siguiendo mañana sea otro día y dale subir el canal y bueno amigos espero que les guste cantar el otro día y también te suben el único para allá del canal y por suerte dale subir el canal y dale like y le tienes que meter y suscriptores y de que tiene niña porque esto con el sol y pero eres está vale por aquí pero el visado son de la visión ma do la cid a no Gracias por ver el video.